Las cosas más extrañas de la naturaleza parte 7 En primer lugar, cuando una mosca de la fruta macho es rechazada por una hembra intentará encontrar alcohol para beber de inmediato No muy diferente a los humanos, la verdad Por otra parte, el pez gota que habita en las profundidades del océano fue calificado como el animal más feo del mundo Oye, que los peces también tienen sentimiento Los tiburones han sobrevivido a las últimas 5 grandes extinciones de la tierra Lo que significa que son más antiguos que los dinosaurios, los árboles y la humanidad Por lo que se podría decir que es un mundo de tiburones y nos están dejando vivir aquí Una vez, un zoológico holandés creó una especie de Tinder de orangutanes para ayudar a una hembra de 11 años a encontrar pareja Le dieron una tablet con un montón de parejas potenciales entre las que podía elegir Pero nada más la cogió, la estampó contra el suelo rompiéndola de inmediato Y finalmente, a algunos tipos de mariposas les encanta beber sangre humana Definitivamente esto acaba de arruinar mi infancia Gracias por ver el video